Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre alimentación vegetariana y vegana. En el vídeo sobre alimentación complementaria que subimos hace unas pocas semanas y que os dejo aquí el enlace, hice referencia a la alimentación vegetariana y vegana en los lactantes y en los comentarios de ese vídeo hubo una persona que me dijo que le parecía muy bien que hiciese ese tipo de contenido porque había poco contenido dirigido a alimentación vegetariana y vegana de niños pequeños de lactantes y es verdad que existe poca información o bueno no poca información pero pocos vídeos acerca de este tipo de contenido y ese es el motivo de realizar este vídeo. Antes de continuar deciros que quienes sigáis una alimentación omnívora en casa o sea que comáis de todos los grupos de alimentos creo que es igual de interesante que veáis este vídeo no lo cortéis en cuanto veáis que va sobre alimentación vegetariana o vegana porque tener en cuenta que todos los alimentos y todos los platos vegetarianos y veganos los puede consumir todo el mundo y también pueden ser una forma de darle una alimentación un poco más diferente de variar un poco la dieta que hagáis a diario en casa aunque no la hagáis siempre e incluyáis otro tipo de alimentos en vuestra dieta pero me parece enriquecedor para todo el mundo saber qué alimentos le podéis dar a los bebés a partir de seis meses seáis vegetarianos o veganos o no o simplemente pues saber qué otros platos podéis hacer en casa para comer más alimentos de origen vegetal cosa que siempre va a ser más saludable. Antes de continuar aclararos que durante este vídeo cuando me refiera a alimentación vegetariana me voy a referir a las personas que son ovolactovegetarianos es decir que consumen huevos y derivados y lácteos y derivados y cuando me refiera a alimentación vegana me voy a referir a las personas que no toman ningún alimento de origen animal. Si habéis visto el vídeo sobre alimentación complementaria recordaréis que ese vídeo se llama derribando mitos porque os hago referencia a que hay muchos mitos sobre alimentación del bebé que se han venido haciendo hasta hace relativamente poco tiempo pero que últimamente ya estamos viendo por evidencia científica que no tienen por qué ser así y no tienen por qué cumplirse un calendario tan estricto de introducción de los alimentos. Con la alimentación vegetariana y vegana ha pasado algo parecido porque en los últimos años cada vez se está implantando más esta alimentación hay más personas que por el motivo que sea optan por este tipo de alimentación y cada vez hay más alimentos y cada vez más productos en el supermercado o en grandes superficies que están destinados a este tipo de alimentación. También deciros que en el mismo sentido de igual forma que hemos derribado mitos en la alimentación complementaria también se han venido derribando mitos en todo lo que es la cuestión científica en este tipo de dieta y al principio y no hace mucho tiempo, hace pocos años, este tipo de alimentos de entrada se decía que no eran recomendables para mujeres embarazadas, para mujeres que estaban lactando o para niños pequeños y esto pues ha ido cambiando. Yo he ido revisando mucha literatura científica y artículos que han salido yo diría de los últimos cinco años hasta ahora y esto ha cambiado bastante. Sí que están todos los autores de acuerdo en que la alimentación tiene que ser planificada y es la palabra que se repite en todos estos artículos que hay que planificar muy bien el menú de la familia no solamente del niño para que no existan carencias nutricionales y que tenemos que suplementar con vitamina B12 porque esta vitamina solamente la encontramos en alimentos de origen animal pero salvo eso la alimentación bien planificada puede ser completamente saludable para la alimentación de una familia. Desde el momento de recién nacido, del momento en que el bebé nace, la alimentación más adecuada para el bebé, da igual que sea una alimentación vegetariana, vegana, omnívora o la que sea, la lactancia materna es por supuesto el alimento fundamental y lo va a seguir siendo de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Si deciros que igual que una madre que sigue una dieta omnívora tiene que suplementar su alimentación muy frecuentemente con hierro, con zinc, con ácido fólico, en el caso de las madres vegetarianas o veganas también tenéis que suplementaros con la vitamina B12 y también puede ser que tengáis que suplementaros con el DHA que es fundamental para el desarrollo neurológico. Lo podéis hacer tomando alimentos ricos en DHA o lo podéis hacer tomando suplementos con DHA pero el bebé no tiene que suplementarse solamente tenéis que suplementaros vosotras mientras estáis lactando al bebé. En este caso debéis de hacer un seguimiento por vuestro ginecólogo durante el embarazo para tener los suplementos necesarios durante la gestación y en el momento del nacimiento pues también guiaros por él para seguir con los mismos suplementos y ver si tenéis que añadir pues los suplementos que os comento. La vitamina B12 lo vais a estar tomando de todas formas si soy vegetariana o vegana y el suplemento de ácido fólico seguramente también por el tema del embarazo. La vitamina D también es bastante recomendable que toméis suplementos que algunas ya os digo lo venís tomando también desde la gestación y el tema del DHA también es importante. Una vez que hemos pasado los primeros seis meses de vida y tenéis ya un bebé al que vamos a meter alimentación complementaria por supuesto que vamos a seguir con la estancia materna todo el tiempo que el bebé y que la mamá le quieran seguir dando la estancia materna pero sabéis que en ese momento ya tenemos que empezar a meter otro tipo de alimento. En los niños que siguen una dieta o que su familia digamos es una dieta omnívora lo primero que vamos a meter son cereales, frutas y verduras que están permitidos tanto en la dieta vegetariana como en la dieta vegana así que eso no varía de forma sustancial. Podéis meter todos los cereales, trigo, quinoa, la quinoa deciros que es una semilla no un cereal pero se mete también en este grupo de alimentos, puede meter avena, puede meter cuscús, todo ese tipo de alimentación. Fruta y verdura toda obviando la verdura de hoja verde que sabéis que no debéis de darla hasta el año, todo esto lo digo también en el vídeo de alimentación complementaria pero no varía con la dieta que tomaría un niño omnívoro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando empezamos a meter carne o pescado en la dieta omnívora. En este caso los niños que sigan una dieta vegetariana vamos a introducir el huevo ya desde el sexto mes de vida y esto es una diferencia importante. En los niños que siguen una dieta omnívora lo vamos a meter a los nueve meses aproximadamente aunque como decía en el vídeo de alimentación complementaria cada vez somos menos encorsetados en la introducción de alimentos pero en los niños que siguen una dieta vegetariana los podemos introducir a partir de los seis meses. Los niños veganos no toman huevos ni toman derivados del huevo y vamos a sustituir estas proteínas con la introducción de las legumbres también de forma más temprana a lo que haríamos en una dieta omnívora clásica o tradicional pero deciros que esas son dos diferencias fundamentales que vamos a hacer una alimentación complementaria introduciendo las fuentes de proteína en forma de legumbres o en forma de huevos en edades más tempranas. Eso no quiere decir que si tenéis un niño que haga una dieta omnívora no podáis probar a meter este tipo de alimentos antes. Vamos a repasar las principales fuentes de nutrientes de la alimentación vegetariana y vegana. Por ejemplo los hidratos de carbono de dónde los vamos a obtener. Por los hidratos de carbono los vamos a obtener fundamentalmente de dos grupos de alimentos que son los cereales y los tubérculos. En cuanto a los cereales podéis dar todos los cereales en este tipo de alimentación ya sea trigo, avena, centeno, en cualquiera de sus presentaciones, la quinoa, también la podéis meter aunque ya os digo que es una semilla pero generalmente se introduce aquí, cuscús, todo este tipo de cosas se la podéis dar sin problema. Y también os hablo del tema de tubérculos que serían mandioca, patata, boniato porque son ricos en hidratos de carbono. De estas fuentes de alimentos vamos a obtener como os digo los hidratos de carbono. El siguiente grupo de alimentos serían las legumbres que son fundamentales en la alimentación vegetariana y vegana porque son una de las principales fuentes de proteína que no las obtenemos de los alimentos de origen animal. Las legumbres si las combinamos con los cereales obtenemos un alimento muy saludable. Este tipo de platos son muy ricos nutricionalmente porque hacen que se complementen las proteínas una entre otras. Los cereales son deficitarios en lisina y las legumbres son deficitarios en metionina y en tristófano que son aminoácidos de las proteínas. Pero si juntáis los dos grupos de alimentos vais a obtener un alimento yo digo un plato nutricionalmente muy completo. Deciros que en los últimos estudios que he revisado no hace falta que combinéis los dos tipos de alimentos en la misma comida. Podéis dar las legumbres para el mediodía y los hidratos de carbono en la cena o viceversa. En cuanto al tema de las legumbres haceros hincapié en que es bueno que las consumáis y que las tomen los niños con una fuente de vitamina C porque las legumbres tienen bastante hierro pero el hierro que tienen está en forma férrica. Es hierro férrico y ese hierro cuesta más trabajo que el cuerpo lo pueda absorber. En el momento que ese hierro se reduce por la vitamina C a hierro ferroso aumenta su biodisponibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aumenta la capacidad de nuestro cuerpo para poder absorber y fijar ese hierro. En cuanto a verduras, hortalizas y frutas podéis consumir todas las que queráis en alimentación vegetariana y vegana y son uno de los pilares de su alimentación. Son ricas en minerales, en vitaminas y en el tema de verduras deciros también que la col y el brócoli son muy ricos en calcio con lo que también conviene que lo ofrezcamos de forma regular a los niños. En cuanto a fuentes de grasas, éstas se obtienen de aceite, frutos secos molidos y del aguacate. El aguacate realmente es una fruta pero tiene un alto contenido en ácido graso monoinsaturado lo que lo hace un alimento nutricionalmente muy completo y fuente fundamental de grasa. Entonces es muy interesante ofrecerlo a los niños en dietas vegetarianas y veganas para obtener una grasa saludable. Los aceites, sobre todo el aceite de oliva, es el que tiene un perfil nutricional más completo porque también es rico en ácido graso monoinsaturado. Y en cuanto a frutos secos deciros que podéis ofrecerlo sin problema molidos a partir de los seis meses en forma de un tahini de sésamo, en forma de un hummus de garbanzo, esto sería legumbre, pero también podéis dar una crema de cacahuete. Mientras sean molidas para que el niño no sea tragante lo podéis ofrecer sin problema a partir de los seis meses. Y en cuanto a aceite no solamente deciros que el aceite de oliva es el más importante a nivel nutricional sino también hablaros de los beneficios del aceite de lino. Es muy importante ofrecerlo a los niños vegetarianos y veganos porque tiene ácido linolénico que es el precursor del DHA y es una fuente natural de DHA. Y que sepáis que una cucharita de aceite de lino ofrecido cada dos o tres días cubre las necesidades de un niño entre dos y cinco años. Y en cuanto a lácteos y a derivados lácteos, bueno pues ya sabéis que la alimentación vegana no incluye la leche ni derivados de la leche, pero las familias que son o lacto vegetarianas sí que toman leche y obviamente aparte de la leche que le estáis dando a vuestro bebé o de la lactancia materna, a partir de los ocho o nueve meses sí que le podéis ofrecer, en las familias vegetarianas, le podéis ofrecer derivados lácteos al bebé, queso fresco, le podéis dar mantequilla, le podéis dar ese tipo de cosas sin problemas y queso, pues bueno empezamos siempre por quesitos o queso fresco y luego ya vamos evolucionando a quesos cada vez más curados y también los podéis ofrecer sin problemas. Y luego existe otro tipo de alimentos que podéis ofrecer en los dos tipos de alimentación vegetarianas y veganas, que son los alimentos derivados de la soja, soja texturizada, yogures de soja que también podéis dar a partir de los seis meses, el tofu, el tempez o también podéis utilizar el seitan que está elaborado con proteínas de trigo, este tipo de alimentos pues también lo podéis ofrecer a partir de seis meses sin problema ninguno, ya sea en potitos si vais a utilizar la alimentación más batida o en trocitos a partir de los seis, siete meses si vais a hacer un baby leg winning con vuestro bebé o introducirlo en la alimentación normal de la familia. Y otro alimento que también se utiliza mucho en las dietas veganas son las algas, que también tienen gran cantidad de nutrientes, de hecho se ha detectado vitamina B12 en las algas, pero debéis tener cuidado porque la vitamina B12 que se ha detectado en las algas no es biológicamente activa, no se absorbe y no solamente eso sino que puede entorpecer la absorción de la vitamina B12 que estéis tomando en los suplementos, así que no debéis tomarla por el motivo de la vitamina B12 sino porque tiene otros nutrientes, tiene yodo y tiene otro tipo de minerales. Pero en la alimentación del niño no son recomendables el primer año de vida y debéis tener cuidado con el contenido de arsénico que puedan tener algunas algas. También quería haceros referencia al tema de las bebidas vegetales, las bebidas de arroz, de avena, de almendra, deciros que no son sustitutos de la leche en la alimentación del lactante. La leche como tal es un alimento exclusivo de los animales mamíferos. La gran mayoría de las madres vegetarianas y veganas sois grandes acérrimas de la lactancia materna, eso nos viene fenomenal porque normalmente estáis lactando a vuestro hijo dos y tres años con el pecho y cosa que nos viene fenomenal para su alimentación. Pero si no es el caso o si no podéis lactar a vuestro hijo, si sois vegetarianas podéis optar por las fórmulas lácteas normales infantiles y si sois veganas podéis optar por la fórmula hidrolizada de soja. Pero estos alimentos son alimentos infantiles que debe prescribir vuestro pediatra, que debéis comprar en la farmacia, que son alimentos, leche, fórmulas en polvo que vienen para hacer en casa el biberón y en ningún caso van a ser las bebidas vegetales que vienen en el supermercado. En cuanto a la suplementación de la dieta vegetariana y vegana, pues ya sabéis que en este tipo de dieta debemos de suplementar la vitamina B12 porque es una vitamina que encontramos exclusivamente en los alimentos de origen animal, así que debemos suplementarla también en los bebés. Debemos de suplementarla a partir de los seis meses. Mientras el bebé esté lactando de forma exclusiva su dieta de lactancia materna exclusiva seis meses, ahí no debéis de administrar suplemento ninguno. La madre sí que debe suplementarse con la vitamina B12. A partir de la introducción de la alimentación complementaria, la vitamina B12 la debemos de administrar en una dosis de 10 microgramos al día en los bebés. Después podemos pasar a una dosis semanal de la siguiente manera. Los niños entre un año y tres años deben tomar 250 microgramos semanales, los niños de 4 a 8 años serían 500 microgramos semanales y de los 9 a los 14 años serían 750 microgramos. A partir de entonces se igualaría a la dosis de adulto que es 2000 microgramos a la semana. Y en cuanto a la vitamina D, pues ya sabéis que los lactantes de menos de seis meses y muchas veces por debajo del año los tenemos que suplementar con la vitamina D a todos, incluso a los niños que están siguiendo una dieta omnívora. Si deciros que la gran mayoría de las veces que ponemos los suplementos con la vitamina D lo hacemos en la forma D3 que se llama colecalciferol y ese suplemento de vitamina tiene origen animal, con lo cual en las dietas veganas lo sustituimos por la vitamina D2 que se llama ergocolecalciferol de forma que viene ya os digo de origen vegetal. Espero que el vídeo haya servido para ayudaros a resolver vuestras dudas en cuanto a la alimentación vegetariana y vegana. Deciros que es muy importante planificar adecuadamente la dieta no solamente de vuestro hijo o de vuestra hija sino de toda la familia sin seguir este tipo de alimentación que es perfectamente compatible con una alimentación saludable que promueva el adecuado desarrollo de vuestro hijo o de vuestra hija siempre y cuando se haga de una forma correcta os recomiendo que hagáis un seguimiento estricto por vuestro pediatra para detectar carencias nutricionales en el caso de que las haya y que también recurráis a un nutricionista que os planifique adecuadamente el menú familiar pero ya os digo que es completamente adecuada y podéis optar por este tipo de alimentación siempre y cuando estéis bien asesorados. Si tenéis cualquier duda dejádmela abajo en comentarios si os interesa el tema de alimentación y queréis que sigamos haciendo vídeos en este tema por favor dejármelo también en comentarios. Si ha gustado este vídeo dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y espero veros por aquí muy pronto.